Abran paso al más calientito de los teclados, claro, seguimos con este gran ambiente mis amigos Saludos a toda la gente bonita que nos visita de diferentes lugares de la República Mexicana en esta gran presentación del teclavista más calientito Bien, vamos a ver cómo está el ambiente esta noche A ver, levantando las manitas, las chicas solteras Ah, por ahí vemos bastantes, claro Bueno, pues para ustedes, ¿qué les parece chicas? Si gozan con esto que se llama precisamente La solterona Y un, dos, tres y va Yo te quiero mucho pero tú no me haces caso Porque dices que no quiere tu mamá Se te irán pasando las semanas y los años Y solterona lo mejor te quedarás Te vas a quedar, te vas a quedar Por hacerle caso a tu mamá Te vas a quedar, te vas a quedar Para vestir santo de la iglesia y del altar Te vas a quedar, te vas a quedar Por hacerle caso a tu mamá Te vas a quedar, te vas a quedar, te vas a quedar Para vestir santo de la iglesia y del altar Te vas a quedar, te vas a quedar, te vas a quedar Por hacerle caso a tu mamá Te vas a quedar, te vas a quedar Para vestir santo de la iglesia y del altar Esto se baila, te vas a quedar, te vas a quedar Esto se baila suavecito y apretadito ¿Con quién? Con la solterona Así me gusta a mí ¡Ándale! Y así se baila en la mistequilla Compadre ¡Ándale! Te vas a quedar, te vas a quedar Por hacerle caso a tu mamá Te vas a quedar, te vas a quedar Para vestir santo de la iglesia y del altar Te vas a quedar, te vas a quedar Por hacerle caso a tu mamá Te vas a quedar, te vas a quedar Para vestir santo de la iglesia y del altar ¡Vaya güerito Gutiérrez! Ya ves por no hacerme caso mamacita Te quedaste solita Te vas a quedar, te vas a quedar Por hacerle caso a tu mamá Te vas a quedar, te vas a quedar Para vestir santo de la iglesia y del altar Te vas a quedar, te vas a quedar Por hacerle caso a tu mamá Te vas a quedar, te vas a quedar Para vestir santo de la iglesia y del altar Te vas a quedar, te vas a quedar Por hacerle caso a tu mamá Te vas a quedar, te vas a quedar